He estudiado mucho para conseguir ganar una beca y ahora estoy aquí Toco lo que quiero y lo toco bien, solo dime cómo, cuándo y sobre todo a quién Yo soy Armónica Lewinsky, soy Armónica Lewinsky Soy Armónica Lewinsky, los labios más ardientes del blues En la Casa Blanca mi triunfo llegó, hasta el presidente me condenó Puedo demostrarlo, si no me creéis, tengo las medallas todavía en el jefe Yo soy Armónica Lewinsky, soy Armónica Lewinsky Yo soy Armónica Lewinsky, los labios más ardientes del blues ¡Chus, Lewinsky! 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 Soy al Mónica Lewinsky, los labios más ardientes del blues. Soy al Mónica Lewinsky, los labios más ardientes del blues. Soy al Mónica Lewinsky, los labios más ardientes del blues. Soy al Mónica Lewinsky, los labios más ardientes del blues.